La ordenanza que aprobó el Consejo Deliberante plantea que ninguna persona que llegue a un espectáculo público podrá ser demorada en la puerta más de 30 minutos. Es decir, si se acabó el vos pasa y vos no. El Consejo Deliberante aprobó la modificación de la ordenanza de espectáculos públicos que pretende terminar con la discriminación en la puerta de los boliches. Todo el que llega a la puerta de un lugar, a los 30 minutos, el bolichero, el baile, el salón nocturno, está obligado a hacerlo entrar. Además, exigimos cámaras de filmación que filmen todo el radio de ingreso al lugar. También obligamos a que estas filmaciones se guarden durante un año y sean enviadas a la autoridad de aplicación que es el municipio, en caso que lo requiera. Esto es para probar que si yo voy y denuncio de que no me dejaron pasar, me tuvieron una hora en la puerta, me discriminaron, el municipio tenga elementos para probar si es cierto lo que dice el denunciante o para que se defienda el bolichero planteando que no es cierto. Por otro lado, ¿cuál es el único motivo por el cual a partir de ahora vos podés no llegar a entrar a un lugar? Que el lugar esté lleno, que la capacidad esté colmada. Para esto se le exige a la empresa que tenga un cartel de un metro y medio por un metro iluminado y que dé capacidad colmada. Para que el cliente cuando llega y ve el cartel encendido, sepa que no va a pasar. Para esto los empresarios deberán invertir en cámaras cuyo costo promedio ronda los 4.000 pesos y en un cartel iluminado. Además, a partir de ahora quedarán prohibidos los sectores VIPs. Si usted y yo pagamos el mismo costo de la entrada para acceder a un lugar, usted y yo tenemos que entrar a los mismos sectores del lugar. No podemos, usted y yo, pagando la misma entrada, acceder a lugares distintos. Esto tiene que ver con que hoy usted y yo pagamos la misma entrada y usted pasa a un sector que es para gente importante. Y nos preguntamos, ¿qué te hace importante? ¿Por qué vos, si pagás la misma entrada que yo, vas a ser importante y vas a acceder a un sector VIP? Hoy, todo el mundo, al mismo costo de la entrada, mismo servicio por parte del lugar. Si bien la ordenanza estará vigente desde su publicación, el Ejecutivo podría reglamentarla. Yo no tengo dudas que no va a terminar la discriminación en Córdoba. Pero va a ser un paso más hacia la igualdad. Porque me parece que los gobiernos tienen que dejar de hablar de este término tan bonito que es inclusión y tienen que empezar a hacer un poco para poder incluir.